Un grupo de nicaragüenses exiliados en Costa Rica realizaron un plantón frente a la Embajada de Nicaragua en el vecino país del sur. Los exiliados exigían la pronta liberación de los presos políticos para que pudieran pasar una Navidad con sus familias. Muy buenos días, este 10 de diciembre que se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. Nosotros como exiliados y diáspora estamos acá en las afueras de la Embajada exigiendo la libertad para todos y cada uno de nuestros hermanos presos y presas políticas. Porque en nuestro país han sido violentados. Además de eso que en nuestro país a diario están habiendo muertes como la más reciente que es la de don Gerardo Gutiérrez, comandante flaco. Así que pueden callar estas voces, pero las de nosotros nunca nos van a callar porque somos las voces de nuestros hermanos presos políticos, de los asesinados y de Nicaragua entera. Estamos exigiendo libertad para los presos políticos. Yo como madre de abril yo me uno a las madres de los presos políticos pidiendo libertad, que no queremos una Navidad con presos en las mazmorras. Y pidiendo justicia para mi hijo y para todos los asesinados del 2018. Este fue un informe de Alfonso Malespina Aguilera para República 18 con colaboración de Roberto Collado Urbina.